En fin, agradezco enormemente a Joan Galeano que me haya invitado a este foro tan cualificado de juristas de centros penitenciarios. La verdad es que desde mi experiencia como juez y el tratamiento por el ejército, como seis de Cataluña, que tiene adscrito por normas de reparto del centro penitenciario de Ecuador Amins, pues tenemos muchos problemas fundamentalmente con la obtención o la concesión de beneficios penitenciarios a los internos extranjeros que están en una situación irregular, todo por amor de la famosa circular de obligado cumplimiento que obliga a denegar beneficios penitenciarios de aquellos condenados extranjeros que se han sometido sujetos a un decreto de expulsión. Bueno, actualmente, según los últimos datos que yo he recabado, la población penitenciaria era en Cataluña en enero de 2017, era de 8.523 presos, de los cuales un 43,2% son extranjeros y un 56,3% son españoles. Tengo que añadir también que la tasa de encarcelamiento en España está por encima de un 32% de la media europea, que de igual modo la tasa de delito en España es un 27% menor que el promedio de la Europa de los 15, con lo cual tenemos aquí un desajuste un poco extraño, y España ocupa el tercer lugar en el ranking de los países europeos más seguros que hay actualmente. Según alguna organización que se encarga de temas sociales en el entorno penitenciario, se ha llegado a la conclusión de que en España sobran aproximadamente un 60% de personas que no deberían estar en prisión. Todo este cúmulo de datos, sin embargo, también puede ser en relación con la tendencia a la baja que ha habido desde el año 2009 respecto a la población reclusa, por razón, obviamente, de las reformas penales del propio Código Penal del año 95, que previó la posibilidad de sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional y, no menos importante, la reforma del año 2010, la reforma de Zapatero, que modificó los delitos contra la salud pública, de manera que el arco penológico bajaba del mínimo seis años a los tres años, permitió, por tanto, expulsar a muchos más extranjeros. Y desde el año 2009, por tanto, hemos tenido una tendencia a la baja en la población reclusa, pero fundamentalmente en el ámbito de los reclusos extranjeros. Bueno, simplemente voy a abordar la cuestión quizá desde mi punto de vista que actualmente es un poco más farragosa en los jugadores de vigilancia penitenciera, que es el tema de la ejecución de las sentencias impuestas en España en países extranjeros. Desde el momento en que un recluso entra en un centro penitenciario a cumplir una condena privativa de libertad, solo dispone de tres posibilidades legales para poder ser repatriado a su lugar de origen. La primera es la aplicación de un convenio bilateral para cumplir la pena fuera del territorio español. La segunda es por la vía de la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional. Y la tercera sería la obtención del beneficio de la libertad condicional a cumplir en su país de origen. En el marco de los convenios internacionales en los que España es parte, tenemos que mencionar un convenio, el convenio Estrasburgo del año 83, que permite o permitía en el marco del Consejo de Europa que reclusos condenados en España pudieran cumplir la pena fuera de nuestro país y a su vez reclusos condenados fuera de España pudieran cumplir la pena. Siempre hubiera una vinculación o cualquier cierto tipo de arraigo. Este convenio en el ámbito europeo ha sido sustituido por la Ley de Reconocimiento Mutuo 23 barra 2014, de 20 de noviembre, que entró en vigor en diciembre de 2014. Y, a su vez, no debemos dejar de mencionar también los tratados bilaterales de España con otros países, casi todos los de Sudamérica, y tenemos con Marruecos, con República Popular China, con Mauritania, con Cabo Verde, con Filipinas, con Yemen, con Árabe Saudita y con Emiratos Árabes Unidos, en principio, los que a mí me constan. Pero bueno, sobre todo, los países sudamericanos existen en casi todos, igual que en Centroamérica. En el ámbito de la Unión Europea, que es quizá lo que más trabajo nos está dando ahora, España dictó la Ley, como he dicho, de Reconocimiento Mutuo para implementar dos directivas. Bueno, más de dos. En realidad son varias directivas, pero las dos más importantes son una del 2008, que permite que sentencias impuestas de un país comunitario puedan ser ejecutadas en otro distinto, y una del 2009, que permitía garantizar los derechos procesales de aquellas personas que han sido condenadas en ausencia. La característica fundamental de esta ley, de Reconocimiento Mutuo, que ahora mismo, ya digo, están dando bastante trabajo a los juzgados y que, además, como estamos en fase embrionaria, estamos teniendo ciertos problemas para obtención de los datos precisos, para poder acordar el cumplimiento fuera de España y, a su vez, emitir el certificado. Las estrategias fundamentales de esta ley son que exigen que, para que un español o un extranjero, perdón, pueda ser, pueda cumplir la plena privativa de libertad fuera de España, en un país comunitario, o un condenado a un país comunitario pueda cumplirla en España, requiere que la sentencia sea firme, que, a su vez, sea una plena privativa de libertad y que la ejecución esté pendiente. El legislador ha querido, en este caso, suplir las posibles deficiencias que se derivaban de una doctrina del Tribunal Supremo que había permitido que sentencias ya cumplidas en el extranjero, concretamente en Francia, pudieran ser acumuladas a España. Pero, bueno, luego el Tribunal Supremo posteriormente corrigió esta doctrina y el legislador la ha implantado ya en la ley de Reconocimiento Mutuo. Esta ley permite que las autoridades judiciales se comuniquen directamente y ya no es necesario que intervengan en los consejos de ministros. ¿Cuál es la competencia para la misión? Si la sentencia está pendiente de cumplimiento, la competencia la ostenta el juez de vigilancia militenciaria. Si la sentencia está cumpliéndose, pero no ha empezado a cumplirse, la competencia es del juez sentenciador. ¿Qué pasa cuando existen varios sentenciadores? Han de refundirse las condenas, hacer una acumulación y el último sentenciador es el que sería el competente para emitir la resolución judicial y el posterior certificado. Es un procedimiento muy simple. En los juzgados tenemos que realizar una serie de comprobaciones previas que quizás sean las más farragosas, porque como es fundamental que la sentencia que se va a ejecutar fuera de España haya adquirido firmeza, tenemos que saber si la persona que va a someterse al procedimiento del conocimiento mutuo tiene sentencias pendientes. Entonces, la ley del conocimiento mutuo obliga a comprobar a través del sistema integrado de registros de la Administración de Justicia, el denominado SIRAG, que no existen sentencias condenatorias pendientes de firmeza o medidas cautelares. En el caso de que existe una medida cautelar, una prisión preventiva, evidentemente, el cumplimiento fuera de España sería complicado, porque no sería muy, desde el punto de vista de la economía procesal, coherente que una persona sometida a una prisión preventiva vaya a cumplir fuera de España una sentencia impuesta por un tribunal español, con lo cual, en estos casos, yo creo que el certificado sería difícil de emitirlo. Es requisito imprescindible que el condenado se encuentre en España en el estado de ejecución, que, a su vez, es fundamental que la transmisión de la ejecución facilite la reincención social. Esto es lo más importante, quizá. Para esto, el jugador de vigilancia penitenciaria, cuando es el competente o el jugador ejecutor, debe de consultar con la red judicial europea, la European Judicial Network, que, efectivamente, existe una finalidad de reincención social del propio condenado. ¿Quién sabe si esta reincención social es factible? Lo sabe el estado de ejecución. Con lo cual, el órgano judicial debe dirigirse directamente al órgano judicial de ejecución y solicitarle una información sobre circunstancias de arraigo y circunstancias de vinculación que, digamos, faciliten la reincención social y permitan que esta persona pueda cumplir la pena en el lugar de ejecución. El condenado debe tener causas pendientes. La condena debe ser superior a los seis meses. Debe recabarse el consentimiento del condenado, salvo en aquellos casos en los que no es preciso, es cuando sea nacional del jugador de ejecución, cuando se encuentre allí porque se ha fugado a ese estado o porque debe ser expulsado a dicho estado. Y, por supuesto, siempre se ha de dar audiencia a dicho condenado. Otro requisito que debemos comprobar en los jugadores de vigilancia administrativa es que el estado de ejecución haya implantado la directiva comunitaria, la directiva del 2008. Actualmente, según me consta a mí, casi todos los estados de la Unión Europea han implantado dicha directiva, salvo Bulgaria, que se encuentra en proceso de formación. No obstante, pienso que en fechas próximas lo tendrá ya cumplido y en cualquier país de la Unión Europea podrá cumplirse una pena privativa de libertad dictada por España. El juez de vigilancia penitenciaria o el jugado sentenciador dicta una resolución en forma de auto que es susceptible de impugnación según las normas generales de recursos de la legislación española, es decir, la ley de un juicio intercubinal. En el caso de juez de vigilancia penitenciaria, cuando es el competente, el recurso que cabría sería de reforma y posteriormente apelación. Y si le trata al jugado sentenciador, en caso de que este órgano fuera unipersonal, cabría también recurso de apelación ante el órgano colegiado. Y si el jugado sentenciado es un órgano colegiado, solo cabría recurso resúplica. Destacar que se pueden adoptar medidas cautelares en la propia resolución acordando la emisión de certificado y que el órgano judicial español, antes de emitir el certificado, puede recabar del país de ejecución que le informe sobre la legislación aplicable en materia de libertad condicional y acortamiento de condena. Esto, obviamente, hay que ponerlo en relación con el sistema que tenemos actualmente respecto a libertad condicional de extranjeros. Completamente, el reglamento penitenciario no se ha modificado. El artículo 197 y los artículos 26 y 27 del propio reglamento han permanecido invariados, pero creemos que deben ser adaptados con la nueva ley de reconocimiento mutuo y, especialmente, en aquellos supuestos en los que, a su vez, han sido afectados por la reforma del año 2015 que, concretamente, modifica el artículo 89 del Código Penal, que, expresamente, en los casos de sustitución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional, que, cuando el condenado adquiera el tercer grado con la libertad condicional, debe ser, perfectamente, expulsado. El tema de la sustitución de la expulsión del territorio español es un tema que quizá he decidido abordar sombreramente y, bueno, simplemente, indicar que la reforma actualmente tiene, digamos, ha establecido como límite mínimo que los condenados los sean apenas superiores al año y como límite máximo que no superen los cinco años. No obstante, en la pena superior a cinco años, o que sumada superen los cinco años, se acuerda la ejecución de la medida en que resulta necesario el cumplimiento de la prisión para asegurar, como dice la ley, la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la norma infringida, que, en general, es un tema que, a lo mejor, se tocará posteriormente. Bueno, yo, por mi parte, simplemente, doy la palabra a Elisa y que ella continúe con el tema de la expulsión.